Buenos días, muchas gracias por asistir a esta comparecencia. Nosotros desde el área se acaba de reunir la Comisión Informativa de Festejo... ...donde se le ha dado a conocer los artistas que este año asistirán... ...a los conciertos de feria de San Agustín 2024. De manera que ahora, a modo informativo, se le va a poner en conocimiento... ...y a los ciudadanos, pues que artistas vendrán a esta feria. El día 28 tendremos el Festival de Música Urbana, La Pompa XXL... ...con el artista invitado, JC Reyes. También estarán en este festival, Kináfrica, dos DJs, Oscar Herrera y Fafá... ...Urbano de la provincia de Jaén, que todavía está por confirmar. El precio de la entrada, las primeras 500 entradas, el precio será 10 euros... ...más gastos de distribución y los puntos de venta serán el corte inglés... ...Enterticket, la venta telemática, Linares Musical y Pópulo Baeza. Por otro lado, el día 30 tendremos en concierto a Melendi... ...con su gira de 20 años, sin noticias. El precio de la entrada será 42 euros, más gastos de distribución... ...y el punto de venta será la página de melendioficial.com. Y por último, el día 31, el sábado día 31, tendremos un festival... ...de New Wage Night, con un recorrido por la música ochentera... ...y nos visitarán los grupos Los Secretos, Nacha Pop y Cómplices. La entrada en front stage será de 35 euros y en general 25 euros... ...más gastos de distribución ambas entradas. Y los puntos de venta serán el conte inglés, Enterticket, Linares Musical... ...y Pópulo Baeza. Todos estos conciertos serán en el antiguo recinto ferial. Así que nada, pues de esta manera ya se le da noticia... ...se informa a los ciudadanos de los conciertos que estarán... ...esta feria de San Agustín 2024 en nuestra ciudad.